El calendario de la selección mexicana para 2024 estará lleno de más de 10 partidos, incluyendo torneos oficiales y partidos amistosos. Se ha revelado que podrían naturalizar a un nuevo jugador, Germán Berterame, actualmente enrayado de Monterrey. Berter estaría cerca de obtener su naturalización tras seguir todos los procesos migratorios requeridos durante sus casi cinco años en el fútbol mexicano. Aunque la Federación Mexicana de Fútbol no se opone a su convocatoria, la decisión final de llamar a la selección dependerá de Jaime Lozano, los últimos naturalizados como Rogelio Funesmon y Julián Quiñones han generado polémica y resultados variados en su desempeño con el equipo. En otro contexto, la lista oficial de México para la Copa Oro Femenina generó interrogantes sobre las ausencias de Katy Martínez y Licha Cervantes, junto con otras jugadoras destacadas como Kenty Robles y Mari Carmen Reyes. En una conferencia de prensa retomada por Fútbol Total, Pedro López explicó que gracias a la Liga MX Femenil hay muchas jugadoras elegibles para la selección y las decisiones se basan en el modelo de juego y la adaptación de las jugadoras al mismo. Se limitó el número de delanteras a seis para reforzar la defensa en la media cancha, distribuyendo entre jugadoras que juegan por el centro y por los costados. López buscó evitar tener solo delanteras con perfiles similares como las de Licha o Katy para mantener un equilibrio en el equipo. Síguenos en las Exports para tener lo último en información deportiva. Nos encontramos en un próximo video.